Bueno, y arrancamos el programa hablando de este barco librería que se encuentra anclado en la ciudad de Mar del Plata. No trajimos el barco, pero sí... No, no nos daba la producción. No nos daba, pero muchos de sus integrantes y que tienen que ver con esta particularidad estamos con Héctor Moreno, con Conor, Aurora y Vera. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, bienvenido. Gracias. Arrancamos con Héctor. Que Héctor nos cuente como anfitrión de alguna manera. Bueno, sí, yo soy el representante del Consejo Pastoral quien gestionó la posibilidad de que este equipo viniera aquí estos días. Falta uno más de los integrantes del equipo, que es Sherry, un muchacho de Alemania que también conforma este grupo. Y bueno, para nosotros, para la Iglesia Evangélica es muy importante este ministerio y muy conocido. Y teniéndolos tan cerquita, quisimos aprovechar esta posibilidad y tenemos varias actividades armadas durante esta semana que ellos están llevando a cabo. Muy bien. Y vamos a ver, ¿quién nos quiere contar? A ver, ¿quién traduce? Yo, por favor. ¿Vos traducís? ¿Vos de dónde venís? México. De México. ¿Y estás en el barco desde cuándo? Desde hace 11 meses. Bien. Oh, ¿cuánto? ¿Cómo se organizan en el sentido de cuánto tiempo embarcan, embarcan, si ya tienen una rutina armada? Ok. Bueno, podemos subir con un compromiso de no más de dos años inicialmente. Entonces, tenemos... Yo firmo un compromiso de dos años originalmente, entonces subí en septiembre del año pasado y ese es por completar mi primer año de Bordón. Bien. Y van parando en distintos lugares, en distintos puertos. Así es. Llevando la misión evangélica. Así es. Este es un barco librería, es decir, que tienen, me imagino, la mayoría bibliografía relacionada con la iglesia, supongo, ¿verdad? So, the question is, is this ship mostly... The books that we sell, are they mostly related to religion? ¿Quién responde? No, we have all types of books on board. We have books for children. We have novels. Tenemos diferentes clases de libros a bordo. Tenemos libros para niños, diferentes novelas. We have different crafts, cooking, hobbies, leadership books. Tenemos libros de manualidades, cocina, liderazgo. ¿Y de dónde es Veda? Where are you from? Yes. So, I'm from Namibia. That's a country in the southwestern part of Africa. Soy de Namibia, que es un país en la parte sur de África. Sí, sí. Bien. Claro, sí. Gracias por todo. Mucha oportunidad. Y está muy nervioso. Tranquilo, tranquilo. Mi España es poco, lo siento. Pero en inglés. Pero practicar. Sí, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, y ahora en el próximo bloque, si te parece. Nos van a contar, nos van a contar qué actividades van a desarrollar en Tandil. Me imagino que, bueno, el Consejo debe estar contento por tenerlos acá y lo deben venir preparando ya desde hace tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Estábamos bastante ansiosos y gracias a Dios llegó el momento. Y, bueno, estamos muy contentos también con la repercusión que están teniendo las actividades que llevamos hasta ahora. Y, bueno, y ellos también están muy felices porque fue muy bueno el feedback. Ellos han venido del puerto de Mar del Plata y ¿cuánto tiempo se quedan acá en Tandil? Hasta el domingo van a estar. Domingo por la tarde ya regresan al barrio. Ya es habitual, digamos, que cuando van parando en cada puerto, digamos, tengan actividades en ciudades cercanas. Claro, por lo general se arman algunos equipos de voluntarios. Hay gente que tiene que permanecer porque en el puerto también tienen mucha actividad. Claro. Pero algunos equipos suelen salir, sí. Bueno, en el próximo bloque que nos cuenten acerca de las actividades que están haciendo y las que vienen. Y cómo es vivir en el barco tanto tiempo. Mirá vos, ella lleva 11 meses ya en el barco. No te peleás, no te dan ganas de... Quiero saber cuánta gente hay en el barco porque es un barco grande, la verdad que es maravilloso. Qué lindo. Bueno, y los chicos que vienen en el barco, que vienen de otras temperaturas también. Habrán pensado, vamos a Tandil, va a estar mejor porque no hay mar. Bueno. Estamos hablando del barco librería, los Hopes. ¿Así se pronuncia, está bien? Los Hopes. Hopes, ahí está. Estamos con Aurora, con Vera, Conor, y ahí se suma Cherry, que es de dónde. ¿De dónde? I'm from Alemania. Alemania, bien. Otro para traducir. Otro para traducir, exactamente. ¿Cómo es vivir en el barco? So, how is it like to live on board the ship? It is very nice. It is... We can see things that we can't see at home. Es muy lindo y podemos ver cosas que no vemos en casa. For example, we can see people from over 60 different nationalities. And at home, I mean, I'm surrounded by just Germans. Tenemos la oportunidad de conocer gente de más de 65 nacionalidades distintas. Y, pues, en casa solo conozco alemanes. Claro. Es verdad, es verdad. Bueno, cuéntenos acerca de las actividades que van a hacer, si querés, Conor. Aquí en Tandil. Las actividades que van a hacer acá. So, please tell us about the activities that we'll be doing in Tandil. En Tandil. Yes. Yes, of course. Sí. The different activities we're going to be doing here will be with the Pastors' Council as we have visited churches and schools. Las diferentes actividades que vamos a tener aquí son organizadas por el Consejo Pastoral. Van a estar en diferentes iglesias y escuelas. We'll be giving different books and literature and help to different people in the community. Sí. Hemos hecho donaciones de libros y vamos a estar ayudando con las personas en la comunidad. Y vos tenés un cronograma allí. Así es. Tenés una especie de fixture con días y con horario. Bueno, vamos a ir, obviamente, a partir de hoy en adelante. Sí, ok. A partir de hoy, a las 19 horas, tenemos una reunión en la Iglesia Torrefuerte, que se llama Celebrando al Dios de las Naciones. Bien. Jueves 15, 19.30, tenemos Oración por una Generación con Propósito, que es una celebración para jóvenes, y va a estar en la Iglesia UEA. Y después... ¿Es Unión? Unión Evangelica Argentina. Unión Evangelica Argentina. Y está aquí en Mitre al 606.43, donde está el Colegio Estrella de Belén. Después tenemos viernes 16, a las 17 horas, un taller de Evangelismo Urbano Creativo. Bien. Que está en la Iglesia Cuadrangular. Recordame cuál es. Paz y 25 de Mayo. Paz y 25 de Mayo. Ahí está, sí. Ah, Paz y 25 de Mayo. A mitad de cuadro. Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, estas son las actividades... Hay algo más. Espera, dos cosas más nos faltan. Dos cosas más. El viernes, igual a las 20 horas, en la Iglesia Peniel, una celebración para adolescentes y jóvenes. Calle Franklin, gran iglesia. ¿Fueron a conocerse a esa iglesia? Todavía no. No, muy grande. Muy grande, muy grande. Bien, y lo último. La del sábado 17, a las 20 horas, en la Iglesia Vida Nueva, Cerro Leones. Vamos a tener actividades con él. Así que van a tener actividades todos los días. Así es. Para pasar la vida. ¿En el barco son todos jóvenes? ¿Somos jóvenes jóvenes? ¿Somos jóvenes jóvenes en el barco? La mayoría sí, pero también tenemos personas de todas las edades y tenemos familias completas con sus niños a bordo. Ah, correcto. Serán, digo, parte de la tripulación, imagino. Así es. Correcto. ¿Qué cantidad de personas viajan en el barco? 400 personas. 400 personas. Es un barco muy grande. Es un barco muy grande. Así es. Qué buena experiencia. ¿Qué edades tienen? Son todos muy jóvenes, pero ustedes en particular. Ok, so what are our ages? So I'm 20. 20. Yo tengo 21. Tú tengo 22. I'm 25. 25. 25. Muy bien. La verdad es que... Nosotros no, no, no. No, no, no entramos nosotros, no. Con suerte... Sí. Para cocinar. Claro, por ahí en ese caso podría ser... Para el momento del show yo te hago la animación ahí. Sí, sí, pero no sé, gente más joven también. Pero podríamos ir, qué sé yo. Bueno, no importa. Después vemos. Ya vemos. A ver si nos... Si calificamos para algo. Claro, dos años. Mirá. Dos años arriba del barco. Qué buena, qué buena experiencia. ¿Cómo sigue el itinerario? Ok, pues vamos... Este es nuestro último puerto en Argentina. Y después el martes salimos hacia Santos, Brasil. Y vamos a estar ahí hasta el mes de diciembre. Muy bien. En Brasil. Cerquita de San Pablo. Sí. Tendrá mucha actividad ahí en esa gran ciudad. Y más calorcito que acá. Más calor. Más calor. Eso seguro. Sí. Ay, sí, dice el pobre. Sí, claro. Mucho frío. Acá es muy frío. Muy frío. Me gusta caliente. Ah, claro. A nosotros también. Ah, sí, claro, claro. Hoy contáles que hoy fue el día más frío del año acá. Ok, así que hoy fue el día más frío del año aquí. ¡Bien! ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Nosotros preguntamos lo mismo. ¿Por qué? Siéntanse privilegiados. Les tocó a ustedes. ¿Ocho? ¿Eh? ¿Ocho? Ocho. Bajo cero. ¿Por qué? ¿Por qué? Me pregunto por qué. Mi país, mi casa, en Sudáfrica. ¿Cuánto? Es mucho caliente. Caliente. Ah, es entre 30 y 40 grados. Entre 30 y 40 grados. Vamos, a tu casa. Acá, acá ocho. Pobre chico. ¿En qué país? ¿En qué país? África, África. Sudáfrica. Sudáfrica. Ah, correcto. Sí, sí, sí. Bien. Y la milia. Exacto. Bueno. Bueno, es lo que hay, chicos. Muchas gracias por haberse molestado ustedes. Hay mucha gente que ha quedado detrás de los micrófonos aquí, que les agradecemos mucho también la presencia. Y bueno, y para los que estén en Mar del Plata, invitarlos a visitar el barco, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.